Nosotros hemos contratado pólizas de seguros para este tipo de situaciones y venimos incrementando, cuando yo entré como gobernador andábamos más o menos entre 50 y 60 mil hectáreas con cobertura precisamente. Ahorita ya andamos en 80 mil hectáreas, necesitamos incrementando la superficie cubierta y de esta manera pues le podemos echar la mano a más gente. Estoy seguro pues de que el campo debe recuperar lo que debe ser el campo. No solamente un orgullo para los colimenses, trabajar en el campo, sino un verdadero sector de la economía que genere empleo para las familias, que le genere un ingreso a las familias, pero sobre todo que sea un motor para el crecimiento económico. Así que con ustedes vamos acá adelante al campo y en ese sentido estoy seguro que vamos a cumplir con los objetivos.